¡Lima Sur también se unió al paro nacional! Los tres distritos más populosos del sur de Lima amanecieron sin transporte público, con paraderos repletos de usuarios y con algunos mercados cerrados. Estamos en el paradero principal de la empresa Etuchiza, más conocida como El Chino, y este es el panorama. Hoy por la mañana los buses están paralizados, sin embargo nos han comunicado que algunos nada más están saliendo en ruta. Por la mañana solo vimos la presencia de algunos buses de la empresa Etul 4A y Nuevo Perú, que estaban operando parcialmente. Sin embargo, eso no fue suficiente para que cientos de usuarios puedan llegar a sus centros de trabajo. ¿Chorrillos? ¿Chorrillos? Sí. ¿Cuánto tiempo tienes que ir? Con la G y la 22, pero no veo qué pasa. ¿Hace cuánto tiempo se sacó? Hace media hora he llegado. ¿Cuánto alternativa? Pues regresame a mi casa porque no voy a pagar un taxi que se sacaron. ¿Cuánto te sale un taxi? Ah, de acá 22, 30 soles. ¿Hoy día? Sí, la vez pasada también cobraron caro. La más afectada fue esta señora que con su bebé en brazos y con fiebre necesitaba movilizarse de urgencia hacia el hospital. ¿Esta señora también se ve afectada por el paro? Sí, porque yo me voy hasta el hospital Revaliate. Mi niñita está con fiebre. Ahorita nos afecta mucho. El carro no hay. El panorama se puso un tanto violento cuando un grupo de sujetos empezó a interceptar los buses y combis que circulaban por las avenidas. En estas imágenes se registra un grupo de sujetos que retiene a un bus de la línea Etul 4. Ellos comenzaron a amedrentar al conductor, evitando que continúe su ruta. Pero afortunadamente son desplazados por un policía que se percató de las intenciones de estos sujetos. La misma situación se presentó a la altura del terminal pesquero. Otros manifestantes abordaron una combi obligando a los pasajeros a bajar, incluyendo a una persona con discapacidad. ¡Baje, maréjo! ¡Baje! ¡Baje, maréjo! Discapacitada y así lo están pasando. Muy abusivo, ¿no? Hasta que golpean a la gente. ¿A usted en este estado ni siquiera le respetaron? Ni siquiera, yo soy inválido, ni siquiera me respeto. No hay respeto a los mayores. Por otro lado, algunos mercados como Villasur y Unicachi lucieron con sus puertas cerradas, pero con presencia de militares y policías. En la fachada colocaron un enorme cartel con la frase, no a la extorsión. El mercado se ha puesto de acuerdo, compartir, se ha asumido al paro nacional, que es cerrar la puerta y todavía se va a mantener cerrado. Por hoy, mañana. Mañana, dependiendo de cómo manejamos. Esta medida que han tomado varios sectores es a consecuencia de la ola de extorsiones que vienen padeciendo los comerciantes y transportistas de Lima Sur. Hace poco pusieron una granada en su negocio de mi vecino, explotó la granada, pidieron 100.000 soles de recompensa para no seguir extorsionando. Entonces, mi hermana le pidieron, le piden el cupo de 4 soles diario. En una pequeña carreta, donde le exigen pues que tiene que aportar diario 4 soles. Y vienen en una moto, vienen en una moto a extorsionar. Yo vendo en la calle que nos están cobrando cupos. Están matando a la gente. Varios gremios de Lima Sur dejaron por un momento sus labores para unirse a la movilización que tiene como destino el Congreso de la República y exigir lo que tanto carecemos, seguridad ciudadana.